Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos aquí en Tinset, en una ciudad tan maravillosa. ¿Puedes decirnos tu nombre? Sí, soy Meri. Soy de Honduras y vivo en España, pero estamos en Noruega, en Tinset. Es una maravillosa ciudad. Soy Oscar, soy de Madrid y estamos disfrutando de Tinset mucho. ¿Tienes algún mensaje para los noruegos? Por ejemplo, son tan hermosas personas, son maravillosos ciudadanos. Es un maravilloso lugar. Es un maravilloso lugar. Muchas gracias por recibirnos en una maravillosa manera. Muchas gracias a todos. Adiós. Bye.